Ahora sí, ahora sí. Ok, muy bien. Muy bien. Juan Joan Linton. Juan Joan Linton. Hola. Hola. Muy bien. Elisa. Buenos días, Susi. Chaunón. Inma, buenos días. Ana, Monse. Juan. ¿Qué más tenemos por ahí? Enma. Buenos días. No tengo ninguna. Ana, Ana. Ana. Sonríe. Muy bien. Gracias, gracias a Dios. Espero que el retiro les vaya maravilloso. Un tiempo de ser tan maestro. Gracias a todos. Esta oportunidad tan hermosa. Espero que en estos días guiéis de verdad. Adelante. Adelante. Siempre con amabilidad y armonía. Bueno, vamos allá. Vamos dentro. Muy rápido. Cerramos los ojitos. Todos los sentidos automáticamente van al interior. El oído. El oído escucha al interior. La vista. El interior. El pato al interior. Todo al interior. Muy bien. Muy bien. El palito. Conectado con Padre Poet. statement. Los enreímos al interior. Observamos el interior de la cabeza Todo el cuerpo ya se relaja profundamente Más profundo al palacio Shenji, el palacio del espíritu, la glándula puñal Y empezamos a decir en muy suave En el corazón muy amable Con todo el cuerpo en armonía Observamos el espacio vacío En el tiempo Automáticamente nos lleva a más profundo Observamos quien observa Quien está observando Todo se relaja más y más Con una sonrisa interior Desde donde viene esa sonrisa interior Desde el corazón profundo Somos amor Muy llueve Aparece claro La conciencia que se observa a sí mismo Es el mindure Consciente Que se hace consciente de sí Con un Observamos la terminación Y el comienzo Y el comienzo Y el comienzo El comienzo Cuando empieza Cuando termina Es espacio vacío Experimentamos Jugamos con la observación Con un No queda Un segundo libre De observar Con un Todos los vacíos Profundos Con 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 El cuerpo de chill Relajado Profundamente Con Un Bien observa Un 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 Cieno observa con puro amor incondicional, observa lo profundo que es el universo expandido del interior profundo, todos los corazones de bebé en uno, profundo, om, 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 observa desde esa profundidad, desde ese amor, observa como la cabeza se expande y decimos si desde esa profundidad se abre, la mandíbula profundamente relajada se abre, si si la boca, la lengua muy relajada, siempre en contacto directo con el corazón, cuando relajamos la lengua, la funda, fundamente conectamos con el corazón y observamos como nuestra boca se genera esa vida, muy fina de un chi, muy fina, el vixir de los viejos, muy preciado, y relajando más todo el vacío, desde lo más profundo del parámetro Shunji, todo se abre máximo, y observamos como desaparece, un llueve profundo en los oídos, y muy relajado, y muy relajado, y abierto, y abierto, y en un llueve profundo la nariz, y desde lo profundo del palacio Shunji, si un llueve está en todas las partes, si todo el universo, en todos los espacios, se abre más, si los ojos profundo, si observamos la conexión de los ojos, si observamos la conexión con la nuca, con la nuca, y cómo se relaja más el puño, si se abre, si... y... que ponen para ser sendido, abierto al universo. No, la cabeza es vacío. Arriba, detrás de la frente, arriba en taejuela, conmigo abierta, todas las fontanelas abiertas. Xiao Men, abierta la puerta del universo, totalmente abierta. Si entregamos todo, soltamos todo. Si relajamos todo, todo es juicio y desaparece. Todo es equilibrio, todo pensamiento se calma, se relaja. Lo dejamos, lo amamos, lo amamos profundamente. Si. 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 el cuello, el pelo, abierto, muy hermoso, si, si, el interior de los hombros, los brazos, si, si, todo se abre, el interior del pecho, si, un llueve atraviesa lo profundo, un llueve de estar profundo en el paladro sonido, profundo en el interior del pecho, un llueve está en mi cuerpo, esto se convierte en mi cuerpo, si, si, un llueve atraviesa el abdomen, toda la zona abdominal, el vacío, la punta, que, 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 Yo observo la columna, si profundo, si un día observa que atraviesa la cadera, las piernas que profundan en el interior de las medulas, el fondo, en el interior de Sanji, de la primera, a su vez, un dios capaz de estar en el interior, si rodillas, pantorrillas, rodillas, pies, todo desaparece en el universo, cuando se funden, planta de los pies, si se abre, Yongchuan, se abre la tierra profundo y más allá, cielo azul, el universo, vacío, si, más profundo en el interior, más abiertos en el universo, si, la palma de las manos, la hogón, abierta, gigantes, gigantes en el universo. Todo el cuerpo de Chi es una completud, cada parte del cuerpo es una completud. Si, todos los universos, todos junto al Chi original, se abre, se expande, si sentimos con claridad como sea, si relajamos toda intención, si nuestras conciencias son puro amor, puro corazón de bebé, abierto a nubes, se abre, se expande más allá del cielo, más allá de las estrellas. Si, no hay tú, no hay yo, somos unidad, puro amor, un condicional, corazón de bebé, todos los corazones, somos uno, si conectamos con la consciencia, el doctor Paul Lul, si nuestro gran maestro, si lo estuviera con Lisboa. Pero antes, nosotros te lo infierno, si nos pierdan uno, si verduras. Ánimo. Sí. Sí. Tu gran campo de pura conciencia, de puro amor incondicional, se expande a todo el universo, a todo el planeta. Todos los seres del planeta somos tú, morirón. Todos somos iguales, todos con un corazón puro. Sí. Abiertos. Todos los corazones del universo expandidos. Solo hay armonía. Sí. Soy. Amor incondicional. Sí. Soy. Amor incondicional. Soy alegría. Soy alegría. Soy alegría. Todos pura paz, armonía, todos armonía. Sí. Todo el universo, amor incondicional, todo el universo está afuera. A su vez, profundo en nuestro interior. Regresa al interior. Todos los corazones de Dios. Regresan al interior. Profundo en el palacio sentido. Observamos que lo más profundo del palacio sentido es exactamente igual. Igual que el universo externo, no hay ninguna madera sin finito. Observamos Mijmen. Descansamos en Mijmen. Y desde Mijmen. Sin perder en absoluto mi nápice. Que limpio, eh. Nos vamos a levantar muy amablemente. Despacio. Disfrutando. Directamente con los pies a la altura de los hombros. Mientras nos balanceamos un poco hacia adelante y hacia atrás. Rodillas un poco dobladitas. Sacrocoxis un poquito hacia adelante. Automáticamente sale Mijmen. Buidin, apretadito. En... Yuci, amigmen. Siempre duchí el ombligo, estado, estado y bien. Las axilas abiertas, dentro, la barbilla metida, conectada con la nuca, nos estiran arriba, la barbilla metida, bajo el ombligo, muy alto, muy alto, y relajamos, relaja, relaja los hombres, relajamos con Mik Nen, y hacemos una bola de chí, a la altura de Mik Nen, el que quiera pueda abrir, podamos más, piernas, puedes sentarse más, un poquito más, todo está en Mik Nen, Mik Nen profundo, bajamos los hombros, los brazos, al estirar, sepa el joer, todas las cervicales, se abren, y si a la vez que estiramos hacia arriba, al universo, bajamos un poco el sacropósito, observamos como toda la columna, se queda en perfecto estado, de ahí abrimos, relajamos profundamente, de ahí abrimos, relajamos profundamente, todo el chí del universo y la tierra, a míg men, y el universo, todo el chí del universo, por Pai Joé, a míg men, sonriéndole al interior, sonriéndole al interior, sonriéndole a mi piel, de los laogón, de la palma de las manos abiertas, en el universo son transparentes, no hay manos, no hay brazos, todo es minyue, conectan los laogón a mis men, apreciamos la bola de las manos, apreciamos la bola de las manos, somos esa bola de las manos, a mi piel, en el sonriéndole al interior, de la forma ayahuasca, a mi piel, en el sé, en el profundismo, en el profundo seguimiento, en el cuerpo Descansa muy bien. Respira muy bien. Descansa 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 muy bien. Relaja más, relaja la intención. Suelta lo todo. Un universo profundo. se alegre, todo el universo está profundo, y el palacio se mugir, y a su vez, y el glen. Observamos, podemos balancear un poquito adelante y atrás, para observar el equilibrio en la planta de los pies. Situas en el equilibrio perfecto. Y todo el universo, el interior de mi mente se abre, se expande, se abre. Situas en el equilibrio. Todos los corazones de bebés son suyo. Situas en el equilibrio. Y todo el universo se reúne en el centro. Reúne... Dentro. Y dentro. Abre. Y... Un goe, se abre... Un goe, es todo el universo. Un goe... lo suelta todo. Reunir todo el universo con una sonrisa pura de corazón llega al interior de mis mente, dentro es lo mismo que fuera, más profundo, más abierto, abrí, disfrútalo, espada, siente la consciencia de tu familia, de nuestro güey, reunir, dentro, descansamos en mi mente, abre, por el cuerpo de chi ha desaparecido, no hay, por el cuerpo de chi ha desaparecido, no hay, por el cuerpo de chi ha desaparecido. Te veo. Te veo. En silencio, dentro, en el interior, solo lo pensamos, si no hay sufrir, si no hay pensamiento simplemente pensamos en el genio, abre, se abre, expande todo el amor del genio abierto en el universo, todo el amor profundamente abierto y todo el amor incondicional, todo el chi del universo penetra profundamente el ritmo. Pero... Un giro es el genio, me descansa, me disfruta, casi sin intención. Sin esperar nada. Abre, se abre, se abre. Siente el corazón de bebé. Somos uno. Siente el jung yang chi. Es palpable, profundo. Todo el jung yang chi del universo al interior. Mi men. Mi men lo reacciona con un ki yin un poco cerradito. Mi estado sonriendo. Sonriendo. Yungue está profundo en Mikmen. Y todo el universo, todo el Chi, que es un amor incondicional, todo el Hongyuan Chi original, va profundo a Mikmen. Mikmen es la clave, es la llave. Abre, se abre, se expande. Con todo el amor, significa totalmente un universo, totalmente identificado con todo el universo, con todo el cuerpo del Chi, unificado con la Tierra y el universo. Abierto. Más. Siente. El Hongyuan Chi. Siente. Todos somos uno. Siente. Es un rieve al universo. El universo es gracioso, abundante en alegría. Y todo el universo, al interior, se reúne en mi mente, un espacio, con espacio, con espacio. El movimiento de los brazos, va desde los polos, pero hay brazos, sin caínada. Muy chiqui. Min yue, profundo, muy divino. Y el resto lo acompaña. Por un ganchi, acompaña a mi mujer. El calor frito, la luz maravillosa y hermosa, en mi mente, dentro, está el sol, que se abre, se expande, todo el cuerpo del Chi, pues ese sol se abre. Ami. 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 Disfrutamos. Disfrutamos de la apertura. Ami. Porque sabemos que al disfrutar, al reír, al alegrarnos, todo el universo lo hace con nosotros, todo el planeta entra en armonía. ¿Para quién practicas? ¿Para quién practicamos? ¿Por qué practicamos? Y todo ese puro amor, a mi gne, profundo, dentro del mi gne, dentro del palacio Shang-Chi, dentro del palacio Shang-Chi, revisamos la estructura, la barbilla al interior, la nuca al universo, el pai joe al universo, hombros se relajan, conectan con mi gne. Ven. 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 Ven reposa en el interior. Ven. 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 todo el universo, el mundo, el de Pai Joé, nos estiran, nos estiran de Pai Joé al universo, arriba, arriba, juntamos los pies, conservamos esa bola de Chi, la sentimos claramente entre nuestros brazos, brazos de Chi, gigantes en el universo, manos de Chi, gigantes en el universo, hay manos, todo el Chi del universo se abre abierto, entre nuestras manos gigantes subimos toda la bola de Chi arriba, muy alto, más allá de las estrellas, los brazos atraviesan las estrellas, espacio vacío, todo el amor entre nuestras manos, abrimos y cerramos arriba, un poquito, acariciamos el universo y todo el Chi del universo, es una bola de Chi en nuestras manos, metemos, metemos, metemos esa bola de Chi, el canal central, relajando los hombros, fundamente, negros, ya lo habéis acariciamos todo el Chi en un mu Donc,ît 1,2 valle, a través de tu tierra, mould y broma, %3,2,3,2,3 tiene que ser protegido y fortaleza de chi a la Todo está en perfecta forma, mira, todo es puro amor, ni yo es, a por el cuello, el pecho, las manos, los pulmones, los corazones, pero todo es chill, todo es espacio aquí, todo es universo, mi hielo es todo, todo el abdomen, los órganos, hígado, vesícula, todo abierto en el universo, transparente, brillante, todo es un cuerpo de chi totalmente nuevo, estómago, vasopáncreas, riñones, intestinos, vejiva, ovarios, genitales, próstata, en la columna, mi hielo atraviesa profundamente la columna, la columna es chill, vacío, todo el universo, mi hielo está en el interior, y lo mueve, la piesa, las caderas, y vamos a hacer la gran órbita, las caderas, las piernas, y acompañan el interior de las cervicales, profundo, mi hielo es todo, mi hielo es todo, no hay cuerpo, el cuerpo basado, es un cuerpo de chill, vacío, los gozales, el espacio profundo, las manos por el interior, de las médulas, de las piernas, los lumbares, los tobillos, los pies, los migmen, los estiran de migmen un poco hacia el interinverso, y todo muy relajado, abierto, profundo, en la tierra y más allá, vacío, vacío, muy relajado, desde aquel universo profundo, una bola de chill entre las manos, y migmen, comienza a subir, minyue, el universo entero, despacio, todo el chi, por la tierra y el universo, sube profundo por el interior, pero a su vez por todo el universo, no hay barreras, es lo mismo, dentro de todas, es lo mismo, jeje, junnan chi, esta bola, La bola de Chi arriba, arriba es, la disfrutamos, somos transparentes, brillantes, en la gran pequeña, en el universo, todo el chi del universo, lo volcamos, profundo, todas las neuronas brillantes, alegres, todo el Hun Yan Chi original está profundo en las neuronas. Todas las células de la cabeza abiertas en el universo, profundo en las células, el ADN en las células, es brillante, es totalmente armonía, pura armonía. Todos los sentidos están en armonía. Un llueve atraviesa el cuello, un llueve se ríe en el cuello, los brazos, los hombros, todo es renovado, todo es jabón. El pecho, el interior del pecho. El pecho, el interior del abdomen, el palacio Hun Yan, Big Men, todo profundamente abierto, todo Hun Yan Chi original. Todo es conciencia, todo es mi yo, la columna, la columna flexible, llena de chi, todo el sistema nervioso. Es un cableado, es un cableado flexible en el universo, en pura conexión con todo el universo, con todos los corazones de bebé, en armonía. Un llueve atraviesa la cadera, profundo por el interior de las piernas, rodillas, pantorrillas. Podidos. 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 Podidos, la tierra, que tierra, que tierra, no hay tierra, más allá, oscuro, ojo como si una bola de chi. y sube todo el mundo soltero, sube profundo, abierto, despacio. Nindyo-e es el universo. Nindyo-e es un mucho original. Nindyo-e está entorno. Nindyo-e dice en dentro del universo. Y todo el universo con una gran bola de Chiu penetra al interior del cuerpo de Chiu. Nindyo-e es transparente. Forma un cuerpo 3D. Un escane 3D. Pura luz. Puro amor. Toda la cabeza. Su universo. Y la armonía. El puro fundación original. Todas las células. Todo el ADN alegre, brillante, brillante. El nuevo. El cuello. Los hombros. Los brazos. Las manos. Los pelos. Todos. Todo. Es puro amor. Una sonrisa eterna de corazón puro. El pecho. El pecho. Los pechos. Las mamas. Los jabón laj. El interior del abdomen. Todos los órganos. Los jabón laj. Por la columna. Y la armonía. Caderas. Y otra vez. Vamos. Caderas. piernas atravesando las manos en lo más profundo profundo al interior abajo todo el cuerpo de chill relajado, luz verde un poco hacia arriba morías atrás bien estrada con un chill más allá de la tierra más profundo y una bola de chill entre nuestras manos universales penetra por el interior por Dios usual profundo en la médula que a su vez es todo el universo por toda la espalda toda la columna que a su vez es el universo todo es con un lado lleno de amor arriba arriba somos amor incondicional somos paz somos alegría profundo en el interior profundo profundo penetra todo el cielo toda esa armonía adentro, al interior está profundo y todo es Jaola el interior de la cabeza es Jaola 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 el interior del cuello es Jaola 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 recordamos que cuando decimos Jaola 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 es todo todo el universo todos los corazones de deber de todo el planeta todo es Jaola todo es estado perfecto y natural o se abre todo es nuevo Nuestra vida es bella armoniosa bondadosa Jaola 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 los hombros los brazos son Jaola Jaola el interior del pecho las manos Jaola 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 el interior del abdomen Jaola Jaola todos los órganos son Jaola Jaola todo es pura armonía la columna es Jaola 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 sin bajar sin bajar las piernas las caderas y las piernas son Jaola 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 abrimos abrimos un poquito las piernas a la altura de los hombros hacemos la bola de Chi y vamos a hacer la brilla un poco vamos a disfrutar de la luz sacropoxis hacia adelante y arriba inspirando disfrutamos disfrutamos de la y de la oruga perdón todo junto oruga y grulla todo a la vez min min yue sabe min yue disfruta de los movimientos min yue min min todo el cuerpo de Chi profundamente relajado es capaz de estar profundo en el palacio de Chi un movimiento en la columna profundamente es capaz de estar en el interior profundo de los brazos quebra dos hay brazos acaso son alas de pájaro transparentes en el universo y observamos la puntita de las plumas en los dedos todas las articulaciones de los dedos son un universo abiertas en el universo todas las articulaciones del cuerpo desde la planta de los pies profunda en la tierra y más allá todo su universo los tobillos las rodillas talera sacrocoxis migmen bun bun toda la columna en su interior es un nivel es por amor todo renovado dejamos que el cuerpo disfrute toda tensión en esa parte los hombros los codos las muñecas las cervicales todo el cerebro los rebelo todo el interior es tu universo y el repulor y dejamos un poco que el cuerpo haga descansa 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 al inspirar vamos a hacer la respiración la respiración de la garganta al inspirar abrimos las abritas de la nariz abrimos la garganta las hienes sonreímos ponemos cara de pato profunda el migmen exhalamos y todo el universo somos uno al inspirar todo el universo va al migmen dejamos el cuerpo va solo dentro del migmen si generamos la saliva maravillosa de los dioses la guardamos la podemos tragar la intención siempre es a migmen a guardar todo el chill de esa saliva tan maravillosa se guarda en el interior de migmen indioé profundo disfruta enormemente de los dientes el chi en la columna el migmen es aburrida si el sangre si el sangre fluye bien todas las funciones todas las funciones han mejorado todo bloqueo desaparecido todo el mundo el cuerpo el cuerpo es puro universo puro chi puro gozo todas las células abiertas abiertas en el universo limpio es todo vamos parando el movimiento suave suave observamos el interior relajado apacible que interior somos invisibles todo es lo mismo yo está en todo despacio cerramos los pies vamos a sentar muy amablemente profundo el interior observamos migmen y vamos a girar delante izquierda atrás derecha delante izquierda izquierda y yo es profundo migmen un giro es muy sutil quien gira quien gira dentro se ríe de pura felicidad de pura felicidad ¿no? todo es conmigo y hay No, no es contento. No, no es inglés. Profundo en mis negros. Profundo en el palacio de San Diego. Paramos el movimiento, observamos. Todas las sonrisas puras del corazón de bebés están en el interior. Cogemos todo el universo, una bola de chi, y lo llevamos a Metinén. Desde lo más profundo, todo el universo va a Metinén. Primero la derecha y por la izquierda. Primero la derecha y la izquierda. abrimos por los costados una bola de chi entre nuestras manitas poco a poco vamos abriendo y cerrando los ojitos esa bola de chi la llevamos a los ojos acariciamos los ojos que ojo, si no hay ojo a un lado y a otro la cabeza acariciamos y adelante y atrás la cabeza está fresca, liviana las orejas todo el rostro muy suave podemos frotar las manos y todo ese chi miramos por toda la piel el cuello frotamos los codos que codos chi estamos dentro y a la vez estamos fuera viendo los ojitos un brazo y otro las muñecas somos hermosos la muñeca los dedos soltamos soltamos el chile el pecho disfrutamos disfrutamos caderas las rodillas todos los muslos todo el cuerpo de chi se va despertando los tobillos los dedos primero uno luego otro los dos a la vez los dedos ya los pies los pies ayer estuve en unas termas ay Dios bendito que masaje me hice en los pies y en mi taloncito ay Señor que maravilla el día se parte de los muy bien vamos a abrir los micros veis no se si podéis abrirlos vosotros o no o tengo que abrir yo la verdad es que no lo se esto de ser nuevo pues un mundo bien y ahí ya se abre ah muy bien buenos días buenos días que abrigadita vas bien gracias